Hola, ¿qué tal? Yo soy JM Montaño y ¿cómo estás muchachón? El día de hoy yo, la verdad, estoy muy contento, muy feliz porque quizás tú no te has dado cuenta, o quizás sí te has dado cuenta que he estado un poco ausente en mi canal de YouTube subiéndoles videos, subiéndoles contenido. Por ahí han tenido unos cuantos videos durante el mes pasado pero no he estado tan activo como normalmente suelo ser que les subo de 3 a 4, incluso a veces 5 videos a la semana. Últimamente les he estado subiendo 4 videos al mes pero la verdad es que mi vida ha estado un poco loca en donde he estado en diferentes lugares de viaje y se me ha complicado un poco. He estado en Monterrey, he estado en Los Cabos, he estado en La Paz, he estado en Mazatlán he estado en Guadalajara, he estado en Aguascalientes hace un poco. Entonces mi vida ha sido un poco de estar moviéndome de un lugar a otro que se me ha complicado mucho grabarles a ustedes unos cuantos videos pero les prometo que ya todo regresa a la normalidad ya regresé a mi casa, ya no tengo ningún plan de viaje esperemos porque la verdad ya me quiero quedar estable un poco y así poder traerles unos cuantos videos más. Quizás ustedes vieron unos videos esta semana pero la verdad esos videos ya estaban grabados desde hace un mes aproximadamente incluso poco más de un mes que no estaba frente a una cámara y no les grababa así que la verdad estoy muy contento de poder estar de regreso frente a la cámara y frente a ustedes para grabarles y traerles más contenido. Y como lo ven en el título de aquí abajo los que me siguen en mi Instagram si no me sigues la verdad no sé que estás esperando ve y sígueme ahorita mismo porque las historias de Instagram se ponen buenísimas a veces y les pido sus opiniones, sus comentarios y lo que ustedes quisieran saber de alguna cuestión de mi vida de alguna cuestión de perfumes, moda, estilo, cabello, peinados y todo lo que está pasando en mi vida o cosas que a ustedes se les complican siempre a través de mi Instagram les estoy dando respuestas o ustedes me pueden mandar un mensajito a veces hago dinámicas también donde ustedes pueden mandarme sus preguntas y también en mis fotografías ustedes se pueden inspirar en mis looks y en mis outfits y hablando de outfits Instagram e historias si me siguen en Instagram ustedes han visto de seguro que les hablo mucho sobre la marca de Essentials y siempre estoy diciendo que me gusta esto que les recomiendo y que todo lo que ustedes deben de saber de la marca de Essentials siempre lo estoy diciendo en mi historia de Instagram pero la verdad me di cuenta que no les había hecho un video exclusiva y específicamente hablando sobre esta marca o haciendo una reseña real y completamente sincera créanme que lo que les voy a decir a continuación es completamente algo real, completamente sincero desde mi punto de vista si algunos de ustedes no les parece o si ustedes sienten que no están de acuerdo con mi opinión pueden dejarlo a cabo en los comentarios y dar completamente abierta su reseña sobre esta marca pero lo que les voy a decir es algo sincero, real y desde mi punto de vista así que si tú quieres saber cuál es mi opinión real completamente sincera sobre la marca de Essentials y saber toda la verdad respecto a esta marca y si vale la pena o no comprarla al final de todo quédate conmigo hasta el final de este video para quienes no conozcan esta marca de Essentials quiere ser una de las mejores marcas de ropa que hayas utilizado en tu vida y sin duda alguna creo que lo podría lograr o lo está logrando porque sin duda alguna su ropa es muy buena y quien no sepa, el dueño de esta marca o uno de los dueños es José Zúñiga un youtuber que tiene aquí su canal en YouTube vaya redundancia que se llama Teaching Men Fashion o su canal en español que se llama Estilo de Hombre él es uno de los dueños de esta marca y siempre ha buscado la perfección en cada una de sus prendas y el cómo ir mejorando el estilo de los hombres a través de prendas básicas que se vean muy bien en cualquier persona y en cualquier cuerpo tienen diferentes prendas dentro de su colección en la actualidad y están expandiéndola poco a poco y teniendo más prendas pero ellos comenzaron creo si no me equivoco con estas playeras básicas en diferentes colores estas en color verde olivo también en color blanco también la tienen en color negro tienen diferentes playeras en diferentes colores porque lo que ellos buscan es que tú tengas la mejor prenda básica de tu vida y que la puedas utilizar para cualquier ocasión con cualquier outfit los materiales que ellos utilizan en sus prendas son hechos de bambú y si ustedes no saben el bambú es uno de los mejores materiales que se pueden estar utilizando en prendas o en cualquier otra cuestión de tela o cualquier otra cuestión de lo que ustedes quieran el bambú es una muy buena calidad muy buen material que podemos manejarlo y tener y vestirlo creenme que es muy muy buena opción el bambú es un antibacterial natural lo que ayuda a que si lo estás utilizando si lo estás vistiendo imagina que estás llevando alguna de las prendas de Essentials estás llevando una prenda hecha de bambú por lo tanto estás teniendo un antibacterial completamente natural que ayudará a eliminar los malos olores o sea que quiere decir que el momento que estás utilizando una prenda de Essentials no vas a oler mal no vas a oler como ya a veces que se nos acumula el sudor que estamos con una prenda durante todo el día y ya por la tarde empezamos a oler de cierta forma mal si utilizamos una prenda de Essentials no va a suceder eso porque el antibacterial natural que tiene la prenda que está hecha de bambú va a hacer que no huelas nada feo así que puedes llevar y utilizar cualquier de las prendas de Essentials con completa confianza y tranquilidad de que no vas a oler mal y si ustedes me conocen a mí saben que yo soy amante de oler bien soy amante de los perfumes y eso es algo que yo busco prácticamente en todas las prendas que yo suelo comprar las camisas en ocasiones llegan a obtener mi humor corporal después de todo un tiempo de utilizarla el desodorante las axilas y todo eso llega a provocar cierto mal olor en algunas ocasiones en algunas personas cuando llevas una prenda durante todo el día desde la mañana hasta la noche entonces al utilizar Essentials me da a mí la confianza de que no voy a estar oliendo mal y con la frescura que me va a estar dando la prenda de bambú porque ustedes no saben también el bambú ayuda a que estés fresco a que no tengas calor y en esta temporada que estamos aquí en México que ya estamos entrando en primavera bueno ya estamos en primavera próximos del verano donde el calor cada vez está peor cada vez que utilizo yo también mis prendas Essentials me siento tranquilo fresco no tengo calor no es como otras prendas que son hechas de otros materiales que sientes en ocasiones ya todo que se te pega que sientes ya que estás todo húmedo todo mojado con las prendas Essentials por el material de bambú te sientes fresco y te sientes limpio y te sientes que no hueles nada mal créanme se los juro y esto es completamente sincero cuando yo utilizo una prenda de Essentials me siento con la confianza de que voy a andar bien durante todo el día y no voy a pasar prácticamente calor durante el día no les digo el que esté hecho de material de bambú prácticamente ayuda a que estés más fresco y que tu piel pueda respirar también muchísimo mejor y es que en verdad mi muchachón lo que te digo es que valen completamente la pena tanto que sus prendas se acaban en cuestión de minutos se pueden acabar muchas de sus prendas o en un máximo de dos días ya no queda absolutamente nada de su inventario y te estarías quedando tú sin la oportunidad de tener y utilizar la mejor prenda de tu vida y Essentials no solamente es playeras no solamente es lo que ustedes pueden estar pensando sino que Essentials tiene diferentes prendas una de ellas por ejemplo es esta que estoy vistiendo en este momento esta por ejemplo es una de mis prendas favoritas si ustedes me siguen en Instagram ya saben tengo dos prendas favoritas una de ellas es esta se llama Essentials Long Sleeve que han mejorado muchísimo más el diseño de esta prenda porque lo han hecho de tal forma que sea una prenda que pueda estirarse que tenga la flexibilidad pero al mismo tiempo que vaya tan bien ajustada a tu cuerpo que se vea perfecta y te haga lucir mucho más musculoso aunque ustedes no estén musculoso no sé que tienen el diseño es tan perfecto que te hace ver muy bien además el corte que tiene en su cintura esta prenda es de mis cortes favoritos porque te hace ver un poco más delgado y con mejor forma como les digo el diseño está tan bien hecho que te hace ver musculoso más delgado y con cierta forma también en la parte de tu cintura y más delgado más musculoso más alto más mejor te hace ver sin duda alguna por eso es que es una de mis prendas favoritas por el corte el diseño y el material y el ajuste que tiene perfecto a mi cuerpo no es una prenda en la que yo me sienta todo asfixiado porque no sé si han utilizado playeras o ropa que en ocasiones ustedes dicen quiero ver un poco más más musculoso y entonces utilizan una o dos tallas más chicas de lo que ustedes son por querer lucir más musculosos me ha pasado a mi en ocasiones hace tiempo atrás que yo utilizaba así una talla más chica para verme y sentirme mucho mejor en cuestión de la forma como se vea mi cuerpo y la verdad que no se ve nada bien llevar una o dos prendas más chicas por eso es que essentials la prenda de la talla que tú eres esa es la que tienes que utilizar por el diseño la tela el material que están utilizando te garantizo que te vas a ver muy bien con la talla que tú eres si tú eres talla grande con esa te vas a ver si eres extra grande con esa te vas a ver muy bien por el diseño no tienes que andar inventando buscando que si más chica más grande con eso o sea les digo esta me encanta el corte el diseño el material es de mis favoritas y sus playeras que fue con lo que ellos comenzaron ya era la mejor playera que ellos podían tener en el mercado y sin duda alguna esta fue de las primeras prendas que yo utilicé de essentials y me enamoré de ella desde el primer momento en que la utilicé y saben que es lo que hicieron mis amigos essentials si ya era la mejor prenda que podías utilizar si ya era la mejor playera del mundo ahora la mejoraron la reinventaron y le agregaron muchísimos mejores materiales para hacer tu prenda mucho más lujosa otra prenda también dentro de su colección son los henley que esto es lo que tiene diferente además del corte es también el material que ellos están utilizando en ella ya es la mejor henley que puedes utilizar pero lo que hace también es su material y su corte porque está hecho entre una mezcla de algodón nylon y spandex y su diseño te hará lucir perfecto como una deliciosa botana que todo el mundo va a querer saborear y lo que me gusta de las henley es que puedes llegar a utilizarla de varias formas en tu outfit incluso podrías llegar a utilizarla en un outfit casual común para ir al cine para salir a cualquier parte o también podrías llegar a utilizarla un toque más formal con algún pantalón de vestir con algunos zapatos eso es lo que me encanta del diseño y la forma en que podemos estar utilizando además que los botoncitos que tienen acá arriba te ayudarán muchísimo para poder dar ese estilo si tú quieres mostrar un poco de tu pecho si tú quieres mostrar un poco de esta parte puedes llegar a hacerlo o si quieres darle una formalidad por completo puedes abotonarlo hasta arriba y todo el tiempo se te va a ver perfecto además que otra cosa que me gusta de esta henley es el ajuste que tiene perfecto en la parte de los brazos es un corte no tengo ni que decirles en verdad ustedes vayan y úsenla porque se van a enamorar de ella ya ni puedo hablar de las palabras que me quita esta ropa y si tú eres un muchachón de hueso colorado quiere decir que ya me sigues en Instagram si no voy a hacerlo ahorita mismo no sé que estás perdiendo porque ustedes saben que mis Instagram Stories siempre les he dicho y les he hablado y recomendado y esta es mi prenda favorita de toda la marca de Essentials sus joggers sus track pants son increíbles la tela el material el ajuste que tiene en tu pierna muchas personas me han preguntado siempre en mi Instagram de que bueno los track pants de Essentials como te quedan te hacen ver las piernas más grandes más chicas te hacen ver más alto más delgado o que es lo que sucede con las personas por ejemplo que tenemos las piernas muy chiquitas nos hacen ver las piernas más delgadas o como nos quedaría nosotros yo soy completamente sincero y les voy a decir que tengo las piernas como dos popotitos caminando siempre y con los track pants de Essentials que fue lo que me encantó no se me ven como dos popotitos caminando como les digo el diseño es tan perfecto que le queda cualquier tipo de cuerpo si eres alguien con piernas de popotito como yo te va a quedar perfecto que no vas a lucir como dos popotes en la calle y si eres alguien con las piernas un poco más gruesas o más torneadas también te va a quedar perfecto el fit y el ajuste hacia tus piernas va a ser el indicado para resaltar ese atributo un poco más en tus piernas pero de una forma positiva no como dos salchichas ahí sino como perfectas piernas torneadas o más gruesas que podamos tener estos son los mejores track pants que vas a utilizar y créeme que he buscado yo de otras marcas y la verdad ninguno ninguno se le parece y ninguno le llega a la calidad ni a los materiales ni a el diseño además que essentials siempre se preocupa por los pequeños detalles y es algo que me encanta de esta marca en los listones que tenemos para ajustar los track pants tienen su nombre tienen el nombre de la marca de essentials que se me hace un detalle increíble además que también el cierre que tiene a los costados en los bolsillos es de muy buena calidad que podemos incluso hacerlo hasta con una mano estoy utilizando las dos pero porque estoy sosteniendo el track pants pero podemos abrirlo y cerrarlo fácilmente con una mano sin ningún problema vean o sea yo nada más lo estoy jalando aquí pero es increíble la calidad de este track pants y me encanta también este detalle de que llevas la bolsa pero no se nota el cierre porque lo cubre o sea no va a ser como que lleves la bolsa ahí se vea todo el cierre por completo sino que esto que sea cierta forma invisible se me hace increíble en su diseño y por si fuera poco también el cierre que tiene en la parte de la pierna en la parte del final de la pierna se me hace algo increíble para un ajuste a tu medida como tú lo quieras llevar ya sea que quieras algo más cómodo abierto o si quieres llevarlo de una forma cerrada también puedes llevarlo de las dos formas y es que en verdad en sus últimos lanzamientos una de sus prendas que vuelan vuelan son sus track pants así que ve poniendo tu alarma para esta segunda oportunidad que vas a tener para adquirir alguna de sus prendas este 11 de mayo a las 12 del centro de México 12 de la tarde del centro de México para que así adquieras todas las prendas que tú quieras mi recomendación los track pants y las long sleeve de Essentials y es que por eso y muchas cosas más es que Essentials se ha convertido en una de mis marcas favoritas sus prendas son increíbles el ajuste el diseño absolutamente todo de esta marca me encanta y se me hace una marca de muy buena calidad y que el precio que estás pagando es completamente justo por lo que estás recibiendo y estás teniendo en tus manos una prenda de lujo no estás teniendo una playera un track pants no estás teniendo una Henley no estás teniendo ninguna prenda es de baja calidad todas son absolutamente de lujo y lo puedes sentir desde el primer momento en que abres tu bolsita que es otra cosa que me gusta son bolsitas que vienen con el nombre de Essentials es así como tú recibes cada uno de tus prendas que no bolsita con un sierra fácil que te hace sentir que estás pagando por una muy buena calidad en cada una de tus prendas y si les digo un consejo aquí entre nos no me vayan a juzgar es que incluso debido al material que está utilizando Essentials podrías llegar a utilizar tus prendas dos o tres veces sin siquiera lavarlos porque como les digo es un antibacterial natural no tiene malos olores que podrías llegar a utilizar tus prendas dos o tres veces sin ningún problema si no los has lavado pero solamente es un consejo para cuando lo necesiten ustedes y pues bueno muchachos eso ha sido todo por el video del día de hoy espero te haya gustado y te haya servido esta reseña de la marca de Essentials para que así tú sepas que esta marca puedes confiar completamente en todas y cada una de sus prendas y créeme que yo te lo garantizo yo nunca te voy a decir que algo vale la pena cuando en realidad no vale la pena porque la verdad porque todas y cada una de las prendas de Essentials valen completamente cada centavo invertido en ella y las prendas de Essentials no es por nada que se acaban se venden como pan caliente en un día se puede acabar una prenda la verdad yo me quedé en su último lanzamiento me quedé sin alguna de sus nuevas prendas que son sus chinos me quedé sin algunos colores porque adquirí algunos cuantos pero no todos los colores porque se vendieron así o sea en cuestión de minutos se acabaron sus nuevos chinos y por eso es que debes estar tú listo en esta segunda oportunidad que vas a tener este sábado 11 de mayo para el relanzamiento y tu nueva oportunidad de adquirir alguna de estas prendas para que pongas tus alarmas a las 12 de la tarde del centro de México para que estés listo en la página de Essentials para su relanzamiento y esta segunda oportunidad de este segundo round para que así tú puedas adquirir alguna de estas prendas que se acaban rápido en verdad yo voy a prepararme ahora sí para poder adquirir las prendas que no pude en la primera oportunidad que tuve te dejo el link a la tienda de Essentials aquí abajo en la descripción junto con un código de descuento para que así tú puedas adquirir muchas más prendas a un mejor precio y mayores beneficios te acuerdas muchachos que si te gustó este video dale like no olvides también suscribirte aquí en mi canal porque tenemos contenido de todo de estilo moda cuidado personal y cabello perfumes y como vestir diferentes outfits hablando de como vestir diferentes outfits si ustedes no saben como vestir las prendas Essentials les dejo el link también de un video que les hice sobre outfits para primavera aquí abajo en la descripción y acá arriba también para que ustedes vayan y lo vean y así ustedes tengan inspiración para cuando adquieran alguna de las prendas de Essentials recuerda seguirme a mi en todas mis redes y les dejo aquí abajo en la descripción tengo twitter facebook e instagram pero en esta ocasión principalmente sígueme en mi instagram porque ahí siempre a través de mis fotografías te puedes inspirar en mis outfits en mi look en como estoy vistiendo quizá también alguna de las prendas de Essentials ahí vas a encontrar bastante inspiración recuerda que yo soy J.M. Montaño y nos vemos mañana con un nuevo video good luck ¡Gracias! 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 ¡Gracias!